Nos encontrarán bien, como los géneros, como los de una madre, no para reprender ni castigar, sino para abrazar ni estrechar al hijo con su corazón, cubrirlo de eterna de besos y darle el beso de su casa, esa es la esencia del padre y esa es la misión del hijo, ser de ser de Dios, como su padre especial, es de ser de Dios, su origen, confianza en su palabra y amable en su ser de Dios. Amén. 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 delante de Dios para agradecer lo que nos ha permitido vivir en este año que hemos iniciado y por el que terminamos damos gracias también por todo nuestro Dios a lo largo de los diferentes y damos gracias por este año nuestro Señor porque sabemos que para ti la sanación nos ponemos en un sagrado a todas las familias a que ya se han pasado nuestras familias comparta el trabajo comparta el amor comparta la protección les suplicamos un nuevo corazón por la necesidad de la semana y el nuevo objetivo para agradecer lo que nos ha permitido vivir en este año que seguiremos viviendo Le damos gracias por iniciar el nuevo. Acompañado por ello el actualismo, la guerra aquí en Ucrania, en Israel y palestina, la marginación, la falta de empleo o de salvar los niños y la gravedad de la pobreza que se ha generado, es un verdadero regalo de Dios. Por eso debemos estar agradecidos con Dios que nos ha sostenido en el año que estábamos iniciando. Iniciemos nuestro encuentro con Dios, poniéndonos en sus hijos. Amén. Hoy, en más tiempo que agradecemos a Dios este don de la familia, debemos también pedirle perdón, porque no siempre mantenemos vivos el calor de la paz y de la concordia en nuestra casa. Nos ponemos lectorías y respondemos diciendo, perdón, porque no siempre tenemos el coraje y la valentía de ganarnos a nosotros y buscar limpio entre nosotros. Perdón, Señor, perdón. Perdón, porque no son pocas las veces en que hay en la familia, a pesar de estar todos bajo el mismo techo y de sentarnos a la misma mesa.